Muchas gracias, Laura. Gracias, presidente. Buen día. Muy bien. Antes viene a informar Ricardo Mejía, pero quiero enviar un pésame al presidente municipal de Zelaya por el asesinato de su hijo el día de ayer. Un hecho muy lamentable y le mandamos a él, a su familia, a sus amigos un abrazo muy fuerte. Va a informarnos sobre este caso y otros el licenciado Ricardo Mejía. Gracias.